hola amigos bienvenidos a mi canal y el día de hoy les voy a enseñar a preparar mi deliciosa overnight oats o avena remojada reposada como ustedes lo conozcan recuerden que recetas como esta las pueden conseguir en mi libro loncheras al rescate que les voy a dejar allá abajo en la caja de descripción y siguiéndome por todas mis redes sociales como Jackie Márquez no solamente les voy a enseñar a preparar la clásica sino dos versiones más que son mis favoritas acompáñame y ahora sí manos a la obra lo primero que vamos a hacer es la avena clásica o sea la que lleva los ingredientes como más tradicionales y después le voy a dar dos que me fascinan normalmente originalmente como se hace es con la avena o las hojuelas así crudas se coloca media taza de de hojuelas de avena en un frasco con un envase de vidrio preferiblemente con tapa ok tengo media taza aquí la voy a llevar en un frasquito como este le vamos a agregar media taza de la leche de su preferencia puede ser leche de almendras leche de coco lo que ustedes prefieran leche de la que quieran media taza esta leche de coco por eso es así espesita y si quieren la leche de coco entonces tenemos la leche de coco le vamos a agregar también dos cucharadas de yogur puede ser yogur griego yogur el que ustedes prefieran de almendras este en este caso el yogur de coco que aquí también les dejo mi receta de yogur de coco que es espectacular entonces le pongo dos cucharadas de yogur de coco miren qué ricura aquí está le voy a colocar también una cucharada de mantequilla de almendras pueden utilizar mantequilla de maní mantequilla de nueces la que ustedes prefieren sino de alguna semilla y está una cucharada de mantequilla de almendras y por último me gusta agregarle una cucharada de semillas de chía pueden ser semillas de linaza pueden ser semillas de cáñamo la que ustedes prefieren a mí particularmente me encanta la textura de la chía y por eso me gusta agregarle una cucharada de chía está le vamos a agregar también una pizquita de sal esto simplemente como para que realce todos los sabores y le vamos a agregar el endulzante de su preferencia si no quieren agregarle azúcar o sea nada completamente eso que le pueden poner este día en este caso le voy a poner una cucharadita de sirope sirope de arce o sirope de maple y listo puede ponerle miel el que ustedes prefieran lo vamos a mezclar muy muy bien de esta forma está y aquí ustedes realmente pueden jugar con los ingredientes que más les gusten y con las especias que más les gustan que le pueden agregar canela clavitos cualquier cualquier sabor que sea de su preferencia lo pueden agregar entonces esta mezcla la vamos a llevar a la nevera vamos a llevar a la nevera de una noche para otra por eso se llama overnight que es de una noche para otra lo vamos a dejar allí toda la noche y en la mañana ya está listo a esto le vamos a agregar luego en la mañana cuando esto amanece amanece bien espeso así cremoso riquísimo y le vamos a agregar el topping que ustedes quieran le podemos poner fresas blueberries arándanos puede ser bananas lo que ustedes quieran para hacerla por ejemplo de chocolate le pueden agregar una cucharada de cacao y queda achocolatada riquísima en este caso lo vamos a colocar unas fresitas así miren qué rico y está la porción como ideal como para una persona le ponen lo que les recomiendo es que le pongan los toppings de frutas el mismo día o sea el día que se lo van a llevar para que no se les vayan a poner así blanditas porque por ejemplo las bananas tienden a ponerse negras más rápido se tienen se empiezan a marchitar muy rápido aquí está este por ejemplo sería ideal para llevarnos al trabajo para llevarnos en el carro con la corredera para dársela a nuestros hijos en la mañana para el desayuno es fantástico como él les fascina hay muchísimas personas que les cae pesada la vena y una manera de hacerla más digerible es remojándolas en agua de un día para otro entonces en vez de agregarle todos los ingredientes la noche anterior la vamos a dejar con agua solamente de esta forma y le vamos a botar toda esta agua de esta manera que hacemos logramos que ella elimine todos los antinutrientes y además la hace mucho más digerible entonces la mezclamos así chun 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 para que bote toda esa babita y la vamos a colar y le botamos esa agua así listo ya le eliminamos toda el agua y ahora vamos a agregarle entonces todos nuestros súper ingredientes deliciosos le vamos a agregar media taza igualmente de la leche de su preferencia está yo le estoy agregando de estas de almendras le voy a agregar también el ingrediente secreto que es zanahoria rallada porque esta es mi avena de torta de zanahoria ustedes no se imaginan lo buena que queda sabe a torta de zanahoria es una locura entonces le voy a agregar aquí está un cuarto de taza de zanahoria rallada me gusta rallarlo por el lado finito y empaquetadito está mi marido le encanta la única manera que se coma la avena me fascina aquí está esta le voy a agregar también canela media cucharadita de canela tanta le vamos a agregar también media cucharadita de vainilla esencia de vainilla no es que es un postre señores no se imaginan lo delicioso que queda y aquí pues pueden usar el endulzante que prefieren en este caso estoy usando siro de maple aproximadamente como una cucharadita vamos a mezclarlo todo muy bien y luego le voy a agregar hasta se me olvida algo importantísimo de la torta de zanahoria que es las pasitas como una cucharadita de pasa una cuchara a su gusto de pasitas y le vamos a agregar también como una cucharada aproximadamente de nueces cortaditas esto lo pueden hacer con pecanas con lo que ustedes quieran o si no les gustan las nueces pues no le echan a mí me encanta a mí me sabe eso sí hace que ser la torta de zanahoria me fascina está no siento que me la quiero comer ya qué ricura el toquecito de sal es fundamental no se les puede olvidar porque eso hace que todos los sabores realce pero no lo vayan a echar demasiado tampoco aquí está esto lo pueden dejar aquí esto ya está listo pero lo pueden entonces dejar como de una noche para la otra o simplemente se lo llevan hacia el trabajo o se lo comen a sí mismo como está que es una locura ahí está huele qué delicia bueno esto está listo para servirle a que se vea más coqueta le podemos poner así el yogur de coco me encanta con yogur de coco servirle encima así con yogur de coco miren qué bello como si fuera whipped cream le ponemos unas pasitas taratatán unas nueces citas y listo miren esta belleza que me cubra me encanta ok entonces lo vamos a agregar también vamos a hacer la tercera que es mi otra favorita y tenemos la avena ya remojada de un día para otro lo que les voy a recomendar es que cuando hagan la el pongan la el agua a remojar en la mañana se van para el trabajo dejan su agüita remojando pueden poner bastante cantidad si van a ser varias y en la noche cuando lleguen ya está remojada botan esa agua en la noche le colocan le colocan todos los ingredientes que quieren y ya la mañana está listo es la mejor manera de hacerlo como más efectivo vamos aquí a botar toda esa agüita me gusta utilizar esto porque es mucho más fácil y es hace menos reguero como un embudo de boca grande y esta es la que yo llamo mi piña colada mi avena de piña colada que señores es una verdadera locura le voy a agregar a estos dos cucharadas de yogur de coco por supuesto si no tienen yogur de coco pueden poner el yogur que ustedes prefieran le voy a agregar por supuesto media taza de leche de coco aquí está media taza de piña cortadita así riquísima mente así cortadita en cuadritos le vamos a agregar un pinchito de sal nuevamente el azúcar que prefiero tengo el agave así que el agave no este es el maple o el arce y eso es lo que voy a usar pueden usar azúcar de coco fantástico también para que sea todavía más coco y ya mezclamos bien está maravilla ay no esto es riquísimo es demasiado bueno me lo quiero comer todo ok aquí tienen tres opciones fantásticas para un desayuno a esto también me gusta agregarle semillas de chía y recuerden que pueden jugar con lo que ustedes prefieran le pueden agregar mantequilla de almendras mantequilla de maní y lo que ustedes quieran a mí me gusta agregarle chía porque me fascina la textura además le da una consistencia más cremosa y tiene un valor nutricional pues todavía más alto más proteína etcétera esta es mi súper piña colada lo tienen que mezclar bien sobre todo cuando utilizan chía tienen que mezclarlo muy bien para que no se peguen porque si no se hacen como un chicle así se pega todo ahora la voy a decorar con una piñita miren qué lindo y ponemos más piñitas por aquí y bueno ya está listo para que ustedes se la coman bueno amigos espero que les haya gustado tanto como me gusta a mí y a todos aquí en mi casa los quiero muchísimo recuerden comprar mi libro loncheras al rescate que les voy a dejar ahí abajo en la caja de descripción y seguirme por todas mis redes sociales como jacky márquez no olviden suscribirse a mi canal y hundir la campanita que está al lado de botón de suscribir para que le lleguen todas mis notificaciones quiero mucho déjeme sus comentarios a ver cuál hicieron y cuál les gustó más y así la tenemos ya lista le quitamos toda esa agua que tenía de la noche anterior removió removimos removimos está bien listo ya le quitamos el agua y votamos la número uno es mi fabulosa avena otra vez ya tenemos ya le eliminamos todo el agua y